Hoy he venido madre mía arrepentido porque me han dicho que estás sola y llorando pero al verte comprendo que ya es tarde te matan los pesares de sufrir tantos años me duele verte así, mi madre querida comprendo en la vida cuánto tienes de valor y aunque llore o me arrepienta tu vida ya se apaga y ya con nada podré pagar tu dolor y aunque llore o me arrepienta tu vida ya se apaga y ya con nada podré pagar tu dolor Perdóname madre mía te lo pido No me abandones ahora que te necesito porque sabes tú yo tengo un dolor voy dentro del alma y es por una traición porque sabes tú que sufro por amor y es triste la juventud cuando llora el corazón He regresado madre mía a tu regazo porque en tus brazos siempre encontré un consuelo pero comprendo que tarde demasiado por eso sufro tanto al saber que te pierdo me duele verte así, mi madre querida comprendo en la vida cuánto tienes de valor y aunque llore o me arrepienta tu vida ya se apaga y ya con nada podré pagar tu dolor y aunque llore o me arrepienta tu vida ya se apaga y ya con nada podré pagar tu dolor Perdóname madre mía te lo pido No me abandones ahora que te necesito porque sabes tú yo tengo un dolor voy dentro del alma y es por una traición porque sabes tú que sufro por amor y es triste la juventud cuando llora el corazón Atestis La chica La chica La chica